No está bien, pero arrepentirme no, no me arrepiento, no me arrepiento. Sé que va a haber una sanción económica, a lo mejor de un partido, dos, no sé, ¿me entiendes? La tendré que cumplir, ¿me entiendes? Pero, como decía su compañera, ¿y al estadio qué es lo que pasa? Porque es una institución contra un entrenador, no tenemos quien nos proteja, ustedes tienen sindicatos, cualquier cosa, más un despido más, tú vas con un sindicato y armas un quilombo del tamaño del mundo, nosotros aquí hacemos.